Imaginemos un hombre barbado, alto, delgado, vestido con frecuencia de negro, a juego con su sombrero Hombur, que saludaba sonriente. Bueno, pues cada tanto aparecía por la redacción de proceso. A sus espaldas le llamaban Bin Laden, con sorna, por la forma en que podía destazar un texto bajo su revisión. Decían que era un terrorista implacable para los malos trabajos periodísticos. Yo lo conocí por los años del boom en las ventas de Roberto Bolaño, extinto ya para entonces, reivindicado en el momento por periodistas que encontraron en el lúdico juego de poetas setenteros, el leitmotiv de rebeldía que hacía falta en este país sojuzgado por la violencia, la corrupción y la crisis persistente. Y bueno, pues hacía falta el manifiesto del periodismo infrarrealista, supongo. Yo me enteré pronto que aquel caballero de negro en punta era José Vicente Anaya, un poeta que había formado parte de aquel colectivo, el de los infrarrealistas, redactor del manifiesto o de uno de los manifiestos infrarrealistas. Y por otro poeta, habilitado entonces como editor decano, Sergio Loya, entendí aquella dinámica de tertulia de aquellos años. Loya, siendo parte del grupo de amigos, no lo fue del colectivo infrarrealista. Me contó que un día Bolaño lo retó con cierta teatralidad, en una atmósfera llena de humos, de humores, de alientos etílicos, si era parte del grupo. Y el poeta editor repuso al chileno una cuestión fundamental cuando se trata de aceptar o no pertenecer a algo. ¿Qué buscaba ese grupo? Bolaño dijo que buscaba chingarse a Octavio Paz y todos los presentes festejaron, pero Loya, anarquista cristiano, rechazó la membresía porque no podía pertenecer a un grupo que tenía por único objetivo chingarse a alguien. En este caso se trataba de uno de los caciques culturales del país. Comentar esa anécdota me permitió el primer acercamiento con José Vicente Anaya. En aquella ocasión, con una sonrisa, revivió el momento con mucha sencillez, sin falsa elocuencia, por convertir en épica un episodio juvenil de aquella formación fugaz de poetas que iniciaron en los márgenes y quizás excepción hecha de Bolaño terminarían en los márgenes. La realidad es que quisieron llamarse así, infrarrealistas, porque en aquellos años leían ficción, el tipo de ficción que mostraba las galaxias infrarrealistas donde sucedían cosas maravillosas. Eso fue lo que dijo Anaya. Era 2011, simpatizamos rápido, quizás por cierto regionalismo norteño, nos hicimos amigos, y días después José Vicente llegó con un pequeño libro negro titulado Versus, otras miradas a la obra de Octavio Paz. Una compilación de ensayos sobre la obra de Paz, en el que Anaya escribió el prólogo y dos textos. Uno sobre el surrealismo y lo sinuoso de las reivindicaciones literarias de Octavio Paz, y otro sobre los consabidos plagios a Salazar Mayen, a Samuel Ramos, y una peculiar respuesta que quien sería luego el Nobel mexicano dio al propio Salazar ante el reclamo y que resultó ser un plagio, a su vez, del francés Paul Valéry. Este plagio que fue identificado por Anaya y expuesto por él como el colmo de la ausencia de ética intelectual del autor del laberinto de la soledad. Para entonces, Hikuri era su obra más celebrada, creo que lo ha sido inclusive por estos días de su fallecimiento acaecido el pasado 1 de agosto. En Hikuri, la página 18 contiene una invocación a los poetas que creyeron utopías. Inmolados, escribió Anaya, a la poesía. Al final, cuatro líneas. Salieron de la objetividad, dejando mensajes que serán descifrados por los seres libres. El periodismo a veces tiene algo de eso, me dijo. Hablamos en muchas ocasiones, inclusive de algún proyecto sobre un poeta narco cristiano que fue asesinado en la posrevolución y que queríamos rescatar. Él solía animarme y creo que a muchos a escribir porque al fallecer fueron muchos los que compartieron algo hasta volver tendencia el nombre de José Vicente Anaya en las redes sociales. Creo que José Vicente animaba a todo mundo a salir de la objetividad, es decir, a los periodistas a la que aspira el periodismo y a crear otro algo, algo más sublime. Creo que a mí me llamó siempre la atención que nunca hablaba mal de nadie fuera del ámbito de los poderosos, mucho menos del que iniciaba la vocación literaria y menos aún del que habiéndola iniciado era excluido de los circuitos de la cultura institucional y de la gran industria editorial. Un ámbito que justamente en el prólogo de Versus es particularmente claro en la forma en la que lo ve. Y de repente aparecía Anaya en alguna referencia por su amistad con James Bear y dada a pie a otra conversación, por sus reencuentros con Patti Smith o por las múltiples traducciones, porque era políglota, traducciones especialmente de los bits. El ensayo de los poetas que cayeron del cielo es un libro magnífico, un ejemplo y un catálogo enorme de poetas bits en los que además destaca la referencia numerosa de mujeres en un mundo que seguía y en buena medida sigue siendo de hombres. Creo que en su obra deja clara también la fascinación por una constante búsqueda desde muy temprano de referencias más allá de la tendencia a la imitación de lo europeo que caracteriza la intelectualidad mexicana. Si bien decíamos su obra poética más comentada es Jícuri, hay otras como Punto Negro, La Morgue, Valles Solitarios, Peregrino y Diótima, Diosa Viva del Amor y además esa revista maravillosa que fue Alforja, Largueza del Cuento Corto Chino ha sido un referente inclusive para periodistas que buscan afirmarse en la crónica por su belleza narrativa. En 2018, a punto de cumplirse 50 años del surgimiento del movimiento estudiantil de 1968, Anaya terminó un libro. Era la historia de 50 años vista por el poeta. Me permitió verlo y de ahí surgió la historia sobre él en el 68. José Vicente, estudiante de sociología, fue parte de la brigada política Marlene Monroe, una brigada anarquista que lúdicamente se mofaba de las brigadas que reivindicaban a los héroes de las izquierdas o los lugares que para éstas eran emblemáticos. Era divertirse y divertir la consigna. El trabajo es una maravilla, da cuenta de los hechos relevantes de la historia mundial y en especial de la historia mexicana de las últimas cinco décadas, pero analizada a través del crisol del poeta. ¿Cómo las vivió el poeta? Un trabajo que hasta ahora sigue inédito, pero que dio pie a una entrevista sobre el 68. José Vicente fue coautor de dos pintas que escandalizaron a la prensa de la época por considerarlas su versión. Era un verso de Vallejo que en el contexto de los llamados a levantar el paro en Ciudad Universitaria apareció como un desafío y nos levantaremos cuando nos dé la gana. Era un poema de amor, no subversivo, pero bueno, la frase en el contexto tuvo otra connotación y el otro fue una respuesta a Díaz Ordaz que había dicho en sus diatribas contra los jóvenes que estaban influenciados por los modernos filósofos de la destrucción. Contaba Anaya que se plantearon quiénes son esos filósofos y Eligio Calderón y él se respondieron pues que eran Marcus, que era Adorno, que era Simón de Bobar, que era Hegel, que era Nietzsche, que era Bakunin, que era Russell, que era Susan Sontan y otros que formaban parte de sus bibliografías en los círculos de lectura. Entonces resolvieron que estaban de acuerdo con la acusación presidencial. La brigada salió a la marcha del silencio con una pancarta también difundida en primeras planas. Estamos con los modernos filósofos de la destrucción, decía. Estas dos estampas emblemáticas en las que participó José Vicente, que ante todo describía el momento como una lucha de eros contra Tánatos, una lucha de la virtud, la creación, el amor, el gozo, la vida, el erotismo, la sensibilidad, frente a lo macabro que era un régimen de injusticia, de cerrazón, de opresión, de autoritarismo, de destrucción. Esa referencia creo que es un tanto reflejo también de lo que fue la rebeldía como escritor de José Vicente Anaya, quizás definida ya para aquel momento de los sesentas. Y esto es la del gozo, la alegría, la generosidad y la invocación de eros en una lucha persistente, pero feliz contra Tánatos. Y creo que eso en su obra y en la memoria de José Vicente Anaya es algo que define la forma en la que a partir de ahora lo recordaremos.